hola hola yo soy juan magaviria y esto es adiós a las ventas bienvenida a la inteligencia comercial en este vídeo te voy a contar algo que más allá de lo que tú te puedes imaginar puede ser un hit en tu vida y eso tiene que ver es que si se vende se puede así de sencillo si tú sabes cómo vender lo que tienes lo puedes lograr porque es la única forma de alcanzar eso que estás anhelando así que si quieres saber más quédate aquí con nosotros hola hola mira así como te lo venía poniendo la introducción si se vende se puede y son las cosas que la gente no entiende nosotros tenemos que darnos cuenta que el año pasado ese 2020 fue un gran ejemplo para todos nosotros queramos o no ustedes saben que esto marcó la diferencia porque fuimos capaces de ver lo distinto ojo no todo el mundo fue capaz de meterse en su cabeza reformatearse y empezar a hacer algo diferente para sacarla del estadio sin embargo muchos si lo lograron hacer y esto está marcando la diferencia en el mismo mercado pero ojo las personas a las que le dio muchísima dificultad hacerlo no fue porque no tuvieran nada que ofrecer incluyendo que tuvieran tapabocas tuvieran nada no realmente no tenían algo dentro de sus manos sino realmente porque no sabían venderlo muchas de las personas se tuvieron que enfrentar en algún momento y ojo historias hay por montones y aquí en youtube sí que las hay sin embargo el simple hecho que tuvieras algo en tus manos y no saber qué hacer con eso realmente no significa que no lo supieras hacer lo que significó es que eso llevó un camino de frustración hacia tu vida y que te limitó para poder salir a hacerlo entonces desde ahí ojo no vale de nada que tú hagas los mejores muebles no vale nada que tú hagas una ropa hermosísima o que prestes un servicio de lujo si ojo con esto hay empresas que por más de 100 años se han dedicado a endeudarse haciendo lo que saben para recuperarse y crecer vendiendo porque es la dinámica del mercado normal pero qué tan inteligente es eso yo creo que el año pasado nos demostró a todos por entero que si nosotros no le metemos inteligencia a nuestros negocios y sobre todo inteligencia nuestras vidas eso no nos va a permitir salir a flote y sobre todo ahora que los negocios no son como los conocimos sino que están proyectando si a través de plataformas como el internet potencializándose ventas a través del whatsapp ojo qué va a pasar qué va a ser de nuestros negocios ahora si nosotros no de alguna manera no suplimos esa barrera y desde ahí pues no somos capaz de poner las ventas a nuestro favor desde ahí miren yo quiero que ustedes sean conscientes que lo más importante para su negocio sobre todas las cosas es mover la caja porque a la final el cash es el oxígeno de su negocio sin eso su negocio no va a vivir la gente que trabaja no va a vivir y por ende tú no lo vas a hacer así que en este punto lo que yo quiero dejar de que un mensaje en esta cápsula es que por favor dejen las excusas enfrenta el miedo y sobre todo apréndete estos tres pasos que te voy a poner en la cápsula el día de hoy para salir a vender con éxito lo que tienes así que por favor toma nota y ten en cuenta esto y no se te lo olvide y por favor compártelo pégalo en tu en tu espejo en tu agenda donde quieras pero ojo si se vende se puede siempre y cuando sepas hacer esto primero comienza a pensar qué debes hacer para llamar la atención hacia tu negocio tienes en tus manos las bases de datos de tu teléfono tienes tus redes sociales tienes correos electrónicos que vienes utilizando hace mil años y tú sigues esperando a que la gente llegue a tocar la puerta este es el momento de que tú tengas claro que si tú tocas la puerta la gente tiene disposición a abrirla uno porque te conoce y segundo porque realmente estamos necesitando más cosas para despegar entonces lo primero más impactante que tienes que poner en marcha es llamar la atención como hay gente que lo hacía poniendo un payaso en la entrada de su negocio y hoy en día la gente utiliza el internet para mostrarse tú tienes que tomar la decisión cuál es la más adecuada para ti pero ojo lo que no se muestra no se vende segundo punto piensa cómo generar interés en aquellos que saben de ti y sobre todo que pueden comprar te pilas con esto cuando tú llamas la atención el siguiente paso es generar interés y cómo lo haces aprende a conversar con el otro conéctate con el otro a la final que tú tengas un teléfono el otro lo tiene y hay muchos mecanismos para conectarte y poder influenciar al otro para que te compre lo que tienes eso es un mecanismo de interés sí y si te gusta déjame en los comentarios si quieres saber cómo interesar más al otro déjame en los comentarios ahí para que podamos hacer otra cápsula como ésta y por último en lo más importante es incentívalos a tomar la decisión de compra así de sencillo miren las ventas no podemos mirarlas como un tema hay es que yo soy muy bueno para llamar clientes soy muy bueno para interesar o soy muy bueno para cerrar eso es lo peor han enseñado la venta es un proceso no son momentos así que tú tienes que meterte en la cabeza que si tú quieres vender algo para lograr eso que tanto estás buscando debes diseñar el proceso esa forma de cómo tú puedes vender lo que tienes para poder alcanzar los objetivos que te propones así que con estos tres tips te dejo en esta cápsula espero que la apliques y cualquier cosa que tengas por resolver no dudes en escribirme al canal no dudes en escribirme en mis redes sociales para que podamos seguir conversando y activando nuestra inteligencia comercial nos vemos en la próxima bye